A medida que se acercan los fines de semana del Olimpia 2020, otro atleta importante tuvo que retirarse debido a una lesión en la clavícula y una mano dislocada. Junto a Cedric, Flex Levis también estará ausente del majestuoso escenario del Mr. Olimpia. Otro deportista que aún está en duda es Heidi Chupin, ya que para él, entrar a los Estados Unidos siempre ha sido un problema y este año será otro desafío. En el 2019, Cedric recibió una invitación especial al Olimpia pero no logró acumular puntos para su clasificación y por otra parte no podía competir, ya que estaba en servicio activo en el ejército de los Estados Unidos. La noticia de Cedric es muy desafortunada para los organizadores del Olimpia Weekend. Cedric es uno de los favoritos de los fanáticos y se extrañará mucho su presencia en el famoso y mítico escenario del Mr. Olimpia.